Es mi caballo blanco, como un amanecer, siempre contigo vamos, es mi amigo más fiel. Mi caballo, mi caballo, carpando mar, mi caballo, mi caballo, se va y se va. Y nada es una dicha, mi caballo corrió, y nada es una pena, él también me llevó. Mi caballo, mi caballo, carpando mar, mi caballo, mi caballo, se va y se va. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!